Le barrimo, cutucú, río verde, naraná, el manga largo, todo para tu barrimo, largo. Yo no te puedo decir sobre eso nada, porque yo casi me traigo en la casa. El proceso se dio muy bien, gracias a Dios. Nos alegramos, mi manga ha pasado nada. Está bien muy bien, está bien muy bien, ¿por qué? Bueno, yo soy de la laguna y el PLD ya triunfó, gracias a Dios. Excelente, muy bueno. Adiós, se ganó lo que se quería. Todo es de nosotros, los barrimadistas, y Guarucuya es mero, mero de aquí de Moca. O sea, el proceso fue muy bueno, porque acudimos mucha gente a votar, aunque hubo muchos que no votaron. Yo no iba a votar, pero me pusieron a votar. Bien, porque hasta el mismo leonés anoche lo que yo hablé, y se refirió de eso, como que la cosa iba bien, así. Que vio todo bien. Y yo, para mí, también yo voté por este, que es Juan López, ganamos. Y cuando trabajo con Guarucuya, también ganó aquí. Bien, bien, bien. Yo la vi todo tranquilo, todo normal, con elecciones correctas, ilegales, para mí. Yo lo vi bien, lo vi muy bien. Yo no tuve nada de eso. Eso es democracia. Ahí va a existir la democracia. Y quiera Dios que todo el tiempo seguimos ahí, en democracia. Que el pueblo habló, que no quiere perder el pueblo. Y ya. Estaba mal. No lo acabé. No pude ir. Yo estoy normal, y gracias a Dios no hubo muertos ni problemas. Donde yo estuve, se dio muy bien. Bueno, eso estaba esperado, porque estaban esperados que se iba a bajar. Y se bajó. Porque importó. Porque los huevos no se cambian. Pasaron bien, pasaron bien.